Buenas cabrillas, bienvenidos un día más al corralillo del invocador. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, ¿leéis bien? ¿Habéis visto bien? Se acercan los mundiales... Se respira que van a banear muchísimo a Zir, que van a piquear muchísimo a Zir y que ha querido hacer Riot... Darle una skin a Zir. Pero ojo, 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 ojo. No una skin cualquiera. Una skin que voy a estar spameando en directo en conta que la saquen y voy a estar diciendo una frase que va a ser mítica del Pezu, que ya la voy diciendo yo, para que luego la gente que juega Zir no empiece a decirla y todo eso. A ver, la frase se sabe, la frase se sabe cuál es porque se ha dicho toda la vida, pero voy a estar 24-7 hasta que me aburra de esta skin spameándola a muerte. ¿Vale? Riot, League of Legends, ha querido sacar una skin de Azir... de Azir, abogado, el que tengo aquí colgado. ¡Woo! Voy a estar 24-7 cogiendo esta skin y cuando yo... Sí, sí, cuando yo mate, voy a decir, Azir, abogado, el que tengo aquí colgado, todo el puto día, hasta que me aborrezcáis. ¡Hasta que me aborrezcáis! No me digáis que no es guapo. O sea, está muy guapo. Está muy guapo con su traje mega elegante, con el libro aquí, que me recuerda al Rise, ¿sabes? Con todos los papeles aquí de las demandas de todos los nerfeos. Ahí en traje mega guapetón, con su... ¿Esto qué coño es? ¿Esto parece un candelabro? Como... No sé qué es. O sea... No sé qué forma le han querido dar aquí. Oye, pero está guapísimo. Mirad aquí las gafillas que tiene Ultra Megatoshas. La cara de Azir me parece increíble. Está guapísimo. Lo que estoy intentando mirar... Mira, aquí está Mundo. Si os dais cuenta, creo que está en Mundo. Mundo... El que va de traje. A ver si veo a alguien más... Esto es un gallo, ¿no? No, no me jodas que va a sacar gallo. Va a sacar gallo. Sería increíble. A ver, este no sé si es Jax. Es que estoy intentando ver, a ver si veo a alguien más. Este es Mundo, 100%. Que está aquí de estrangi. Pero no veo... No veo más... ¿Esta es real, posiblemente? Con el pelo blanco. Puede ser, ¿eh? Una futura real, ¿eh? Ojo, cuidado. Y no la hayan colado por aquí a los zorromonos, ¿eh? Ojo, cuidadín. Luego aquí no sé quién puede ser. Pero ojo, esto es un gallo, ¿eh? Esto es un gallo como Azir saque gallo. Eso va a estar guapísimo. Eso va a estar muy guapo, bro. Y que a los golpes sacan papeles o algo de eso estaría súper guapo. Me parece una skin bastante guapa. Me parece una skin bastante... Chula. Y por lo que tengo entendido de StarCraft, que él ha subido un vídeo. Podéis a su canal a verlo. Ya sabéis que siempre en la descripción está el canal de mi bro de StarCraft. Con vuestro permiso me voy a echar un poco de... Pues sí. Aunque no me hacen promoción, pero bueno, me da igual. Porque esto hay que celebrarlo, gente. Esto hay que celebrarlo. Que venga una skin de Azir son dos cosas. Uno, lo primero de todo es una alegría para mí, para la comunidad de Azir, es una alegría que flipa. Dos, me la voy a comprar instantánea. Tres, eso puede significar, aunque no lo creo, porque está el mundial... Casi la tiro. Ah, porque está el mundial a la vuelta de la esquina. Y puede... Puede... Que no lo creo, pero puede... Que Riot decida hacerle otro buffo a Azir. Ya que... Si se le viene skin, a lo mejor le buffan algo, le cambian algo... Porque ya sabéis que ahora mismo Azir tiene un win ratio de mierda. Creo que tiene un 45 de win ratio. Es un tier C, tier D en medio. Aunque con press de ataque está muy fuerte. Yo lo estoy jugando. Y... No sé si le harán otro buffo o le harán algo. Pero... Pero no lo sé. No tengo ni idea. Ahora, otra cosa... ¡Lol! Me acabo de dar cuenta. Ahora mismo. Los flecos, las plumas que le salen de aquí, no son plumas. Son estos papeles pegados con cinta adhesiva. Mira, 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 mira. Son folios pegados con cinta adhesiva. ¡Lol! ¡Qué guapo! Estaría muy guapo como que cuando tire la R salgan papeles como está sacando aquí. Yo creo que van a sacar papeles o algo, ¿eh? Cuando pegue o lo que sea. Van a meter esa animación seguro. Segurísimo. Y esto no sé qué coño es, tío. Una antorcha, no sé qué será. No sé qué será, la verdad. O una balanza de la justicia. No lo sé. Bueno, la skin creo que se llama Azir Abogado, el que tengo aquí colgado. Pero, lo siento, voy a hacer ese chiste durante mucho tiempo. Voy avizándolo. Y, bueno, como iba diciendo, mi bro de StarCraft ha subido un vídeo hablando de todo este tema. Y al parecer es que van a sacar como, por lo que me he estado explicando, van a sacar como unas skins como fuera de lore. O como que les va a dar igual un poquito el lore y van a intentar darle vida a los campeones con skins diferentes. Eso me parece una idea bestial. Ya que podremos ver, por ejemplo, un Azir fiesta en la piscina. Ya lo hemos dicho miles de veces, un Azir así con los churros de goma en las piscinas y todo eso. Estaría guapísimo que lo sacaran. Aunque no creo que le saquen skins a Azir ahora. Ya después de haberle sacado esto, ya no tendremos skins de Azir hasta dentro de un año, por lo menos dos. Pero me da mucha alegría, tío. Me da mucha alegría ver una skin tan bonita. Me recuerda mucho a la de Nasus. Nasus Gentleman, creo que se llama o algo así. Pero me parece algo muy bonito. Algo muy bonito. En contar que tenga... En contar que esté en el PBE, lo más seguro es que entre a jugarla. Da igual el lag, da igual todo. Quiero ver esta skin. En contar que suba StarCraft algún vídeo de cómo se ve en game y todo eso. Lo más seguro es que reaccionemos a su vídeo y lo veamos. O coja yo el vídeo por otra parte, no lo sé. Ya lo veremos. Pero bueno, recordad que mi bro StarCraft siempre está subiendo las últimas noticias de League of Legends. Si queréis estar al tanto, él la sube al instante. Sale una noticia y el cabrón ya está grabándola. Así que si queréis estar al tanto de esto, ir al canal de StarCraft. Y nada, gente. Que estamos felices. Estamos felices. Estamos felices. El Pezu vuelve a grabar vídeos. El Pezu vuelve a hacer directos. Recordad que estoy en directo en Twitch y en Kik. Vamos a estar jugando esta preciosidad de skin, gente. Rankeando, claramente. Así que nada. Besitos y nada. Recordad. Recordad una cosa, gente. Muy importante. Nueva skin de Azir. Abogado. El que tengo aquí colegado. ¡Búgalo! ¡Búgalo!